¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Hoy os traigo otra vez Sonic Forces, el videojuego, el juego de móvil, ¿vale? Una aplicación que, bueno, veo que le gusta bastante a la gente y hoy vamos a hacer una cosa especial y será abrir muchos cofres que tengo por abrir y aparte también vamos a gastar más de 50.000 monedas en mejorar a los personajes, a ver si llego a nivel 10, ¿vale? Antes de nada, quiero agradecer a toda la gente nueva porque he visto que en un lapsus de 4 o 5 días los suscriptores, no sé cómo, han aumentado casi 100 personas, de golpe No sé, quiero agradeceros a toda esta gente que cada vez, bueno, somos más en esta familia y os quiero agradecer de corazón pues dejarme formar parte de vuestras vidas y no os voy a fallar. Y bueno, sin más dilación vamos a seguir aquí con el juego. Tenemos un montón de cofres que abrir Empezaremos con los gratuitos Tenemos Knuckles, una gran cantidad ya de Knuckles que tenemos que mejorar. Es que tenemos que mejorar un montón de personajes Amy, no tengo tantos. Y ahora veis, tengo un montón también de cofres Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser abrirlos todos, vamos a llenarnos de oro La verdad es que tendré bastante oro Y, ah, vale, Sonic y para acabar el dorado que tiene algún especial Vale, Sonic, Espío y Charmy, muchos Charmy Bueno, me va bien porque, como veis, se tiene que jugar con la recompensa de Charmy, un personaje que el episodio anterior conseguimos ganar una partida sin utilizar ningún dispositivo Y es algo difícil Vale, lo que vamos a hacer va a ser mejorar a los demás personajes que podamos Tenemos suficiente dinero para ir mejorando No sé si mejorar los especiales o los comunes Vosotros, ¿qué sabéis más de este juego que yo? ¿Qué es más aconsejable? ¿Subir los comunes o los especiales? Porque me doy cuenta que los especiales a lo mejor no dan tanto, ¿no? No son tan buenos como se hacen ver, es que no lo sé Bueno, voy a subir... Creo que podría subirlos todos, casi, casi Sí, voy a subir a Vector, que nos dará mucho dinero Voy a subir a Rush Vamos a subir de nivel, es lo que nos interesaba Mira, la puedo volver a subir Bueno, vamos a subir un poco a todos Perfecto Vamos a subir a Stasic Sonic Que no tengo muchos de ellos Y ahora sí que vamos a subir de nivel Perfecto, nivel 10 Multiplicador Turbo de Rings Más rápido, resistencia a los ataques Bueno, representa que cuanto más nivel tienes Más aguantas, ¿no? Los golpes o antes te recuperas Eso es bien Eso es bien Vamos a subir un poco el volumen Vale Bueno, lo bajaré un poco No, no me decido ¡No me decido! Vale Rush Lo subimos Vale Y ahora podría subir uno de estos dos En este caso voy a mejorar a Amy Porque... Bueno, así ya mejoro Vale, pues nos hemos gastado un montón de Rings En mejorarlos casi todos Ahora para subir el nivel 11 Voy a flipar en colores Y vamos a hacer una partida con Charmy A ver si nos resulta fácil ganar o no Estoy en 800 copas No son muchas Pero... Mi objetivo sería aproximadamente llegar a las 1000 copas Seguramente cuando vaya a llegar a las 1000 Pues haré algún vídeo o algo Dificultad media Un caos Un Sonic Clásico Y un Sonic moderno Estupendo Vale Tiramos el turbo Mucho turbo Se está notando Dice que tengo problemas de conectividad Por favor Vale También el hecho de grabar Y a la vez jugar Es complicado, eh Tiro el escudo Nunca se sabe Vale, de momento vamos bien Y es que una de las virtudes que tiene Charmy Es que al tener Mucha aceleración Si empiezas el primero Te puedes ir desmarcando de la gente Uuuu He ido a este tipo eso Vale Así que así me como mi propia trampa Merda Esto sí que me la como Vale, corre No Corre Vale Vale Tenemos uno Poniéndonos los talones Y eso no es bueno Porque Charmy no es un personaje muy rápido Entonces Mierda Vale, corre No, 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 no No, hombre, no Eso no tenía que haber pasado Vale Corre Y quedamos primeros Bien 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 Acostado Pero veis Es lo que os digo Que Si se mantiene una dinámica De ir primero Vas esquivando Uuuu Un cofre dorado Vamos a abrir Lo que se bloquea Vale Lo que os digo Que Si sigues una dinámica Va bien Knuckles Que se harán 24 Vale Claro Del segundo al cuarto En principio Se van pegando mucho Porque están bastante juntos En cambio Si el primero se desmarca Puedes ir esquivando bastante Los ataques Vamos a hacer una cosa Vale Para acabar Y para que sea un poco más Quiero demostraros Que claro Mira Por ejemplo Yo ahora solo tengo a Shadow Vale Como épico Pero Voy a correr con él Para demostraros Que En mi opinión No Hay tanta diferencia Entre un común Y un épico A la hora de correr Las magias No es que sean mucho más No es que sean mucho mejores Y Claro Con estos niveles Lo tengo nivel 6 De 1 y 2 Pero Claro Resulta más complicado A la hora De subir de nivel Y al final Los rings de principio Son los mejores Veis Al final No dejes de correr Igual que un Sonic Que es común ¿Vale? ¿Vale? Si que es verdad Que por ejemplo Esto ¿Vale? Lo es que vamos A la persona Oye Sonic Yo Vale Vale Vamos por aquí Es el mismo Mapa Otra vez Uy No sé qué pasó ahí Vale A ver Podéis encontrar Un momento De tranquilidad Para darle al turbo Pero veis No tengo Mucho fin Mierda Aparte de que A Shadow Le cuesta Le cuesta acelerar ¿Eh? Es lentillo A la hora de acelerar Uff Y me lo vuelvo a comer Como siempre Vale Mi propio Creo que alguien Se lo ha comido Eso Pero vamos Con patatas ¿Vale? No vamos mal ¿Eh? Pero claro La cosa no Ah Ya no tenía el escudo Me lo voy a comer Me lo voy a recomer Me lo voy a re-re-comer Un escudo Voy muy mal Muy mal de ring Muy mal de ring Fácilmente Uff ¿Vale? Uy Quedamos primeros otra vez Acostado Acostado Pero veis La Blaze nivel 1 Es que No creo que rente Jugarlo A estos niveles La verdad Bueno Publicidad No quiero publicidad Vale Otro orzofe Bienvenido sea Y Amy Bueno Bueno pues Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis comentar Darle like Suscribiros Y eso Los que sepáis bastante De este juego Decidme si realmente renta Subir más los épicos Que los comunes O al final es lo mismo Muchísimas gracias por todo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!